Quiero enfatizar que estos resultados son preliminares, al igual que los que se están difundiendo a través del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, y están sujetos a la confirmación de los cómputos distritales que comenzarán el próximo miércoles 5 de junio a partir de las 8 horas. Sin embargo, representan una proyección robusta de la voluntad expresada en las urnas por el electorado. De esta forma, el INE cumple con su mandato de garantizar la transparencia y certeza en los procesos electorales y continuará trabajando con transparencia, imparcialidad y compromiso para garantizar que cada voto sea contado y respetado. Muchas gracias y buenas noches. ¡A huevo, paisanos! ¡A huevo! ¡Ya! ¡Ya ganamos, paisanos! ¡Ganó la 4T! ¡A fuerza! ¡Chinga! ¡Esto es lo que estamos esperando, paisanos! ¡Ya se ganó la presidencia nuevamente! ¡Quiero esperar la cara de Xochitl Gálvez a darle la felicitación a Claudia Sheinbaum! ¡Muero por ese momento, paisanos! ¡Ya tanta espera! ¡Por fin llegó a su fin! ¡Claudia Sheinbaum es la presidenta de México! ¡Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de nuestro país de la mano de la 4T! ¡Mañana les va a dar chorrillo del verde, paisanos! ¡En la mañanera cuando el presidente saque estos datos! ¡Mañana! Bueno, el día de hoy en la mañana, paisanos! ¡Hoy justamente en la mañana! ¡Vamos a ver cómo los opositores salen a llorar! ¡Salen a brincotear! ¡Van a pedir el voto por voto! ¡El casilla por casilla! ¡Justamente como le exigía el presidente López Obrador! ¡Van a salir a querer anular las elecciones! ¡Pero ya no tienen de otra, paisanos! ¡Xochitl Galvez debe de aceptar que ya perdió! ¡Xochitl Galvez debe de aceptar que no tiene oportunidad! ¡Y nunca tuvo oportunidad con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Esto es histórico! ¡Ya la fregamos, paisanos! ¡Ya Xochitl valió chetos! ¡Se quedaron con el ya merito! ¡Con el ya casi! ¡Con el ya ganamos! ¡Eso ya quedó totalmente en el pasado! ¡El día de hoy, de manera oficial y contundente! ¡La 4T continúa con el segundo piso de la transformación del país, paisanos! ¡Ay no más!